Grupo ASA S.A. realizó la reunión anual de accionistas donde se presentaron los resultados financieros al cierre del año 2018. Hoy tuvimos la reunión general de accionistas del Grupo ASA para explicar a los accionistas los resultados del año pasado. El informe es un repasado de todos los países donde operamos, que es todo Centroamérica y Panamá. Todo esto se hace posible por la gran organización que trabaja con nosotros. Somos ya más de 2.500 colaboradores en todo Centroamérica. Por el gran esfuerzo que han hecho hoy, ASA es la principal aseguradora en Centroamérica y con muchos activos en todos los países que la componen. Así que muchísimas gracias a ellos. A ellos nos debemos y a todos nuestros clientes y accionistas. De esta manera, en cada segmento de negocio que participa, Grupo ASA S.A. refleja claramente el compromiso, dinamismo y sobre todo liderazgo en aquellos mercados.